La diputada Natalia Sánchez Jauregui. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que cuando Susana hizo mención a que faltan mujeres en ese estrado, también pensé en esto de legislar también si se pudiera hacer una representación del interior de la provincia y de la ruralidad, seguramente también faltarían lugares. Entonces, la verdad que para mí hoy es un día muy importante, es la segunda vez que se va a dar media sanción a este proyecto, que tiene que ver con la ruralidad, que tiene que ver con que las personas que viven en las zonas rurales, y cuando hablo de zonas rurales no hablo solamente de los campos, sino también de los pueblos del interior de las provincias, de la provincia, que están lejos de las ciudades cabecera de distrito, y que esto es una herramienta para georreferenciar las tranqueras de los campos a través de la aplicación Google Maps y que la policía rural, la ambulancia, bomberos puedan llegar rápidamente como cualquiera de nosotros lo puede hacer viviendo en la ciudad. Es una herramienta muy sencilla que se está usando en algunos distritos de la provincia, que salió de iniciativas conjuntas del sector de los empleadores y trabajadores, y que creo que va a venir a poner igualdad en una zona de la provincia que muchas veces no les llegan las políticas. Obviamente que para nosotros viene anexado a muchos proyectos que fuimos presentando que tienen que ver con la conectividad, tiene que ver con los caminos rurales, que este gobierno es una política ya de Estado, que seguir trabajando en tener acceso a las zonas rurales y los caminos rurales estén en condiciones, que no se cierren escuelas rurales porque ahí, para quienes viven en la ruralidad, es donde se encuentran, donde se educan y, por qué no, donde viven su vida en comunidad. Entonces, agradecer que se pueda volver a tratar y decir que las emergencias son tanto en la ciudad como en el campo, que hay millones de historias que por no tener esta herramienta se ha perdido o ha llegado a destiempo en una urgencia, en un accidente de trabajo, en un accidente doméstico, en una cuestión de violencia de género, directamente no se ha podido llegar y que tienen tantos derechos los ciudadanos que viven en la ruralidad y en los pueblos del interior como los que vivimos en las ciudades cercanas a las cabeceras de distrito. Así que agradezco que acompañen este proyecto y le pedimos a las senadoras y a los senadores que se involucren, que piensen cómo es vivir en el campo, no tener señal de teléfono, tener que subirse a un lugar alto para tener un poquito de señal y que esto va a ser una ayuda a una situación que es un derecho y que tienen derecho de tenerlo. Muchas gracias. Gracias, diputada Santiago.